Hola de nuevo, ¿cómo estáis? Hoy os traigo el reto número 16 Construcción de carpetas o cartonets Para ellos hace falta una baraja española o en su defecto, si no tenéis, como en mi caso, una baraja infantil podéis utilizar, ¿de acuerdo? Bueno, coges una de las cartas, que queráis y la dobláis por la mitad Voy a utilizar tijera, pero en lugar de cortar, si la dobláis una otra vez al final se corta muy bien con las manos Tengo la carta partida por la mitad la cara y el reverso Ahora con una de las mitades la vuelvo a doblar también a lo ancho no a lo ancho y hago el proceso y vuelvo a cortar Ahora muy atentos Pongo las dos partes y coincidencia dibujo, dibujo o reverso, verso, lo que queráis y entonces cuando esté bien centrado vamos a doblar por aquí una lista y otra ¿Veis? que se da bien y lo mismo por el otro lado ¿De acuerdo? Cuando esté doblado separáis las dos partes ¿Veis cómo os queda? E introducís la pestaña por una de ellas Así y otra parte por otro lado ¿Lo veis? De tal forma os queda como una carpeta o un cartonet la parte del dibujo y la parte detrás de la carta del reverso Bueno pues ahora haríamos lo mismo con la otra mitad de la carta o sea que de cada carta os saldrán dos carpetas o cartones y vamos ya con el primer juego mirad coges uno de los cartonets y le haces una marca con un bolígrafo voy a coger este porque contra más muñedito y más espacio ya entre el mejor Marco uno de ellos y lo pongo en la mesa Aquí estarían las carpetas o los cartones del jugador 1 y aquí las del 2 Lanzaría primero el jugador 1 y tiene que intentar dar la vuelta a este cartón Voy allá ¿Lo he dado? Como le doy la vuelta se lo quedaría Volvería a tirar Ha fallado Se quedaría Está Ahora iría el jugador 2 Nada Otra vez el 1 Ha dado la vuelta Pues se quedan los 3 Jugador 2 Nada Jugador 1 Nada Jugador 2 Nada Jugador 1 Nada Jugador 2 Nada El 1 otra vez Ha dado la vuelta Con que todo esto se nos quedaría Y ganaría Y este Lo colocaremos para seguir jugando Por tanto Ganaría el jugador que más carpetas o cartones tuviera Espero que os haya gustado este juego tradicional Y el miércoles Y el miércoles y viernes Os enseño un juego nuevo Un abrazo Y hasta pronto